Amigos y amigas Transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a RC de la línea Transformers Prime Beast Hunters clase deluxe. Y vamos a quitar este metiche Swerve de aquí, porque nada tiene que estar haciendo en el review, más que presumir que puede montar una motocicleta transformable. Ok, pues aquí tenemos a RC, es un remolde súper súper elaborado de la misma, ahí lo podemos ver y no es por este armatoste que tiene alrededor, no. Es en sí, es un remolde completo de la motocicleta. Este accesorio que vemos ahí, que por cierto trae unos misiles, es un arco, pues se puede poner ahí en modo vehículo. El arco este puede, se puede abrir aquí y puede disparar el mismo arco. Y ya se, ya se me cayó el, el este, vamos a disparar el otro de una vez. Ahí está, ya los dos se cajeron al suelo, otro día los recogemos. Pues ahí lo tenemos, este, vamos a quitárselo de una vez, porque no es, la verdad es que no es muy bonito. Miren nomás, es un armatoste ahí medio raro, pero bueno, al menos tiene el gimmick de que puede disparar solo cuando movemos estas piezas. Vamos a ponerlo por acá un momento. Pues ahí la tenemos, Arcee la Vampireza, de la línea, este, Monstruos Clásicos. Y pues como podemos ver, está medio rara, tiene lo que aparenta ser unas alas de morciélago. Está súper, súper, súper remodelada, ahí la podemos ver. Es, este, basada en el molde de Rift del mismo personaje, no del First Edition. Por lo cual, este, pues la hace más barata. Lo que sí es que, pues tiene, eh, aplicaciones de pintura más elaborados, ahí se, ahí se pueden ver. Eh, no me gustó mucho el moradito claro, el color lila. Eh, es un morado muy, muy tenue. Y este, y tanto remoldeado. Estas piezas de aquí, por ejemplo, estorban en modo, en modo robot. Y pues vamos a transformarla de una vez rápidamente para, para que todos la puedan ver en su, monstruoso esplendor. Vamos a separar, todas estas piezas. Aquí giramos las piernas hacia acá. Ahí están. Aquí esto lo echamos para atrás. Aquí esto, vamos a hacer clic. En la cadera. Levantamos. Y no vieron nada de esto. Bueno, ya saben cómo se transforma. Sí. Vamos a ampliar la toma un poco. Ahí está. La parte de atrás, pues, todo esto se echa hacia atrás. Giramos. Y ahí está. Transformada. Arcee Beast Hunters. La cual me parece una pieza no muy hermosa. Sí bastante interesante con el concepto de esta línea. Hay, hay, eh, a mi gusto, para mi gusto hay figuras más bonitas en este estilo, como Ratchet o Bumblebee. Eh, Knockout. Y esta, pues, meh, está más o menos. Eh, las articulaciones, pues, son las mismas de, de la Reed. También se le cae el brazo igual que a la Reed. Ahí, creo que esto va más abajito. Bueno, ahí está. Lo vamos a romper. Y menos en cámara, como pasó con Knockout. Eh, las piezas que les digo que estorban, empezando, pues, esta cola de aquí. De por sí, eh, Larcy de First Edition se levanta la colita y queda como por acá. Entonces, las piezas de las piernas, pues, no estorban. Aquí, la cola de este molde no sube. Y de pilón le ponen estos alerones alas. Y de pilón le ponen estas cosas aquí. Y si quiere uno separarlas y doblarlas un poco, de aquí atrás pegan estas piezas. Lo cual impide un poco la posabilidad en las piernas, ¿no? Esto no impide, pues, que... Que podamos trabajar por ahí, de alguna manera, las poses y poder, este... Ahí ya, así, como... ¡Andy! ¿Quién se quiere echar unos trompos con Arce? Vamos a verla de cerca. ¿Cómo la ven? La verdad. Ahí pónganlo en sus comentarios. Se ve bonita. Y aquí en la pantalla, pues, ya en el acercamiento se ve bonita. Este... Ahí se ve su símbolo Autobot. El esquema de colores es bastante elaborado. No como la... La RID. Ahorita vamos a poner a la RID para compararla. Y aquí ponemos a la misma. Vamos a ponerlas más o menos paradas de igual manera. Ahí. Ahí está. ¡Ey! ¡No te caigas! Ahí está. ¿Cómo las ven? La cara, este... Parece ser el mismo molde. Ahí sí no le cambiaron nada. ¡Ey! Demasiado acercamiento. Ahí está. ¿Cómo la ven? Si son, como les repetí, como les dije, con el... Con Knockout. Si les gusta la línea Beast Hunters, les va a gustar Starzy también. Se me hace el... Con lo único que no estoy muy a gusto es con el esquema de colores. Pero lo demás está bien. Tanto que usaron este molde para una... Para... Creo que fue la Botcon. Y pues sí, se vendió. Se vendió. No como otras piezas más cotizadas, pero sí, se vendió. Eh... El arco... El arco, pues, se... Se puede empuñar. Pero tiene... Las manos como que están, este... El pulgar como que está chiquito, y creo que está bien, porque si fuera más grande, posiblemente se rompería. Sin embargo, las articulaciones y la mano, pues, están bastante... Bueno, no bastante, están lo suficientemente fuertes para sostener el arco. Ahí se ve. Eh... El... Son que en las empuñaduras puede... Se pueden poner las dos manos. ¿Cómo ven? Está bien, ¿no? Digo, no es la gran cosa, pero... Como dice, este... Emgo... Emgo, creo que se llama. Why not. ¿Por qué no? Y pues ahí la tenemos, señores. Este... Pues también se puede poner aquí en la mano. En el poste que tiene. ¿Por qué no? Em... Y pues ahí la tenemos, amigos. Arcee. De Transformers Beast Hunters. Eh... Está bonita. Creo que va a completar muy bien la colección. Y creo que con esto... Con estas dos figuras ya completé mi colección de Beast Hunters. Aunque hay un repintado de Laserback, pero no... No, creo que ya no. Ese ya no. Creo que ya terminé con esto. Y pues, amigos, amigas. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Esta fue Arcee. Y este de acá atrás de la cámara fue Trooper. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.